Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogPK. Hoy vamos a hacer un vídeo muy especial y vamos a hacer un repaso a todos los Secret Lairs que han lanzado durante el año 2022 desde Wizards of the Coast, que creó una página web específica para poder comprarlos. Son unos productos muy exclusivos, con un precio relativamente elevado para lo que nos ofrecen, pero como digo, son productos muy exclusivos que solamente se ofrecen durante unos poquitos días, durante un tiempo muy limitado, y una vez que pasa ese tiempo, jamás podrás volver a comprarlos. De modo que lo que hacen es crear, digamos, una escasez en ese producto, que es lo que le reporta el valor, el valor coleccionista y el valor especulativo. Bueno, esta es la página oficial, aquí tenéis delante, digamos, una explicación de qué es el Secret Lair, pero básicamente son cartas históricas de MagiBlogPK conmemorativas con diseños originales, ya sea el arte cambiado, la caja, el marco, cualquier tipo de tratamiento foil o especial sobre la carta, y que bueno, pues empezó creo que en 2020 más o menos, empezaron con los primeros, y lanzaron pues unos poquitos a ver cómo funcionaba. La cosa debía de funcionar bien porque sacaron muchos más en 2021, y en 2022 la grandísima explosión. Quiero analizar esto porque creo que hay productos muy bonitos y muy chulos, realmente cosas muy interesantes dentro de este Secret Lair, no solamente por la estética y lo bonito que son, y lo interesante es a nivel producto, digamos, coleccionista, sino también por este tema que se está comentando mucho últimamente sobre el tema de la sobreproducción de Magic, y que por tanto se ha provocado una caída en la valoración de la empresa, digamos, a nivel financiero o a nivel bolsa o a nivel, el que queráis, nivel bursátil, podríamos decir que no me saliera la palabra. Entonces quiero ver un poquito todo el tema este, a ver qué es lo que tenemos, de qué va el tema, qué precios tienen las cartas, o qué precios tienen los packs, y qué packs han salido y qué calidad tienen, si realmente valen lo que están pidiendo. Como digo, me parece que es un producto muy interesante, me gusta el producto, no he comprado ninguno porque luego además creo que los envíos a España son problemáticos, no sé si incluso tenemos problemas de aduanas al comprarlos. Yo siempre he oído como muchas pegas a la hora de comprarlos en tres, y que son bastante caros, a ver, pues no me ha hecho nunca, nunca he tenido las suficientes ganas de comprar uno, pero sí que es un producto que digo, a lo mejor si viviese en Estados Unidos y fuese fácil comprarlo y tuviese un precio más razonable, pues a lo mejor sí que lo compraba, ¿no? Porque a nivel coleccionista, como digo, son muy bonitos, están muy cuidados y hay algunas cosillas muy interesantes. Así que comenzamos con el año 2022, repaso a todos los Secret Lers. En enero no lanzaron ninguno, esto suele ser mensual, entonces en enero no lanzaron ninguno, pero ya de febrero en adelante sí que sacaron bastantes. Bueno, mes de febrero especialmente dedicado al lanzamiento de Kamigawa, por eso nos encontramos diversos bundles, suele haber siempre uno normal y otro foil, ¿vale? Para que veáis que están duplicados realmente. Entonces tenemos una serie de cartas con estilo manga, como podéis ver aquí, de Kamigawa, que tenían su versión foil, su versión normal, más o menos la versión normal 45 euros, la versión foil 45 euros, la versión normal 35 euros, ya están agotados efectivamente porque duran unos poquitos días nada más. Luego teníamos algunos más de dibujos, no sé exactamente a qué se refiere aquí, Floating World Foil Edition, 45 euros, 35 euros, y diréis, ¿son 5 cartas? Sí, son 5 cartas por 45 euros. Obviamente el coste de producción del producto es mucho más bajo, o sea, es un producto que cuesta muy poco fabricar y que venden realmente muy caro, pero no es algo grave porque es lo que decimos siempre, lo que dice mucha gente, no, no tienes por qué comprar todos los productos, no estás obligado a ello. Efectivamente este es el ejemplo de producto de Magic que no estás obligado a comprar, porque no te sirve ni para, bueno, sí, poder jugar con ello, pero estas cartas están editadas en muchas de ellas, en múltiples ocasiones, en otros formatos mucho más baratas, las puedes comprar a lo mejor por unos pocos céntimos, y aquí, claro, 5 cartas a 45 euros, es que cada una vale 9 euros, más impuestos, más gastos de envío, más todo lo que haya, más aduanas o lo que sea, ¿no? Entonces al final, estas cartas son muy exclusivas, muy caras, pero es cierto que van a estar durante un muy poco tiempo disponibles a la venta, ya no se pueden comprar, al menos a nivel oficial, las podrás comprar a otras personas, y, pues bueno, lo compran coleccionistas, pero también lo compran muchos especuladores, lógicamente, para luego intentar recuperar el valor o ganar dinero con ellas, ¿no? Tenemos por aquí unas tierras que quedaron muy bonitas, dice de Shades Not Included, la versión foil, la versión no foil, como veis más o menos el precio se sigue manteniendo, con un dibujante especial, yo no lo conozco, bueno, espera, este dibujante sí que era alguien, algo leí sobre el tema, no me acuerdo de qué era, pero era un dibujante sí muy famoso, Yuko Shinizo, porque vi en varias páginas web, y en Twitter, y en Facebook y en sitios, gente que no pertenecía al mundo de Magic, y se hicieron eco de esta noticia, de que en Magic habían sacado dibujos de Yuko Shinizo, y que estaban muy interesados en comprarlas, ¿no? 35 la versión normal, solamente eran 4 cartas, y 55 euros la versión foil, como digo, el coste de fabricación de una carta, no sé cuánto puede ser realmente, pero no creo que pase de unos poquitos céntimos cada carta de fabricación, si es que llega a céntimo, entonces, bueno, como digo, creo que vienen con una caja especial, que vienen muy bien presentados, y todo esto, al menos se le dan ese empaque al producto, ¿no? Tenemos también de Kaito Shizuki, pues otro dibujante japonés, no sé si era este el que era más famoso o el otro, o los dos, eso debajo del vídeo, en los comentarios, me lo vais diciendo, esta es una versión de 5 cartas, que es normal, no foil, y aquí tenemos otra versión de 4 cartas, que es de la anterior, ¿vale? Aquí están como entremezcladas, ¿verdad? Porque esta es una versión foil de este producto, algunos a lo mejor solamente salen en foil, y otros normal, es que es imposible seguir el ritmo de estos, y decir, oye, pero no sabes qué productos han sacado, no, no, docenas y cientos y todo el rato, ¿no? Porque esto solamente es el mes de febrero, en el cual salió Kamigawa, en el cual seguramente, en Magic Arena, no lo recuerdo, pero seguro que salió algo más, y si no salió en enero, en febrero, en marzo, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Y encima son productos físicos que yo ni siquiera compro. Sacaron una edición de Planeswalkers, dibujados como en plan cabezones, ¿no? Como funcos o algo así, ¿no? Y tienes la versión normal, la versión foil, el Secret Leather Street Fighter, porque además de Kamigawa, además de los dibujantes japoneses y el estilo manga y todo esto, también sacaron una especie de crossover entre Street Fighter y Magic. Yo siempre pensé que estos productos de crossover con otras franquicias u otras marcas que Magic lleva anunciando ya un tiempo, pensé que eran las otras marcas las que le pagaban a Magic para hacerse publicidad en el mundillo de Magic. Y no, se reveló hace poco que es al revés, que es Magic la que paga a Street Fighter para que Street Fighter ponga sus productos en sus cartas. Es que no tiene ningún sentido, si lo pensáis. A nivel comercial, a nivel publicitario, dices, espera, espera, espera. ¿Están metiéndote Street Fighter en tus cartas y eres tú el que les paga? Yo es que no lo veo, no lo veo sentido, yo no pagaría. O sea, es decir, ¿qué sentido tiene? Digamos, prostituir tu marca, tu imagen de Magic, de juego, de fantasía medieval, de cartas, con una estética normalmente retro, normalmente, a veces con toques futuristas, steampunk, lo que quieras, ¿vale? Pero Magic, digamos, que tiene una estética, tiene una imagen que debería proteger y lo que ha hecho es prostituirla al mejor postor y además pagando, ¿no? Suena fatal, ¿verdad? Pues sí, es lo que ha hecho Magic y, o sea, no me parece mal que saquen un secular de Street Fighter, pero que sea Street Fighter la que pague a Magic. Además, como que Street Fighter o Capcom no mueven mucho dinero, seguramente muchísimo más que Magic, ¿no? Debería ser al revés, que Street Fighter sacan el Street Fighter 14 y en ese Street Fighter 14, pues bueno, dentro del marketing para publicitar el Street Fighter 14, pues meten publicidad en Magic, meten publicidad en carteles en las calles, ¿vale? Pues me parece bien que pague Street Fighter a los demás por poner su imagen en sus productos, pero no es al revés, es Magic la que ha pagado por Warhammer, Street Fighter, el Señor de los Anillos que saldrá este año, Stranger Things, o sea, ha hecho un montón de crossovers y entonces, claro, han dicho que parte de los malos resultados financieros de Magic provienen de haber tenido que pagar tanto dinero a tantas franquicias y yo decía, no puede ser, ¿cómo es que estáis pagando porque os hagan, porque os metan publicidad en vuestros productos? Ya digo, estáis prostituyendo vuestra marca y encima pagáis dinero vosotros, no lo entiendo. Bueno, no es que esto, muchos coleccionistas, muchos jugadores de Street Fighter van a comprar este Secret Lair, dudo que ningún jugador de Street Fighter vaya a comprar unas cartas Magic que le dan absolutamente igual con unos dibujos de Street Fighter que para ellos son cromos, son tarjetitas que tienen unas imágenes y ya está, ¿no? Cromos, pegatinas, bueno, como los llaméis. Vale, tenemos aquí, como digo, estas son nueve cartas como podéis ver, si se ve aquí a, bueno, pues a Chun-Li, se ve, bueno, Blanca, bueno, algunos de los personajes, Dal Shem y aquí la versión foil, 55 euros, son, como digo, ocho cartas, ¿vale? Pues 45 euros la versión normal, 55 la versión foil, ellos, a ver, como digo, el coste de fabricación es casi cero de estos productos, pero mantienen un precio muy alto, como digo, y como podéis ver, proporcional al número de cartas, cuantas más cartas, más caro, es así de sencillo. Y luego aquí ya tenemos los packs de todo, ¿vale? O sea, no os asustéis, no es que haya un pack que vale 219 euros, es que es comprando no sé cuánto, o sea, comprando no sé si es todo, ¿no? El non-stop, non-foil bundle, yo creo que esto incluye todo en no-foil, esto incluye todo foil, y esto debe de incluir todo foil y no-foil por el módico precio de 479,99. Es decir, en lugar de pagar individualmente 634 por todo, te hacen un descuento interesante. Yo, sinceramente, si fuese un coleccionista o un especulador o alguien con mucho dinero también es cierto, bueno, pues a lo mejor no me importaría comprar algún mes de estos, algún bundle, pero luego cuando te juntas con todos los meses 10 o 15 bundles así de este estilo y dices, no, 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 así que aquí concluye el mes de febrero de los Secret Lairs de Magic the Gathering. Bueno, pues en marzo no hubo Secret Lairs y pasamos al mes de abril de forma directa, April's full. A lo mejor hay algo de oro, pues a lo mejor sí. Tenemos aquí abajo un par de packs, un par de productos que como podéis ver ya Sam Totally Normal Guys Foil Edition, no sé qué es esto, tampoco, a ver, no voy a entrar cada producto porque como podéis ver cada producto tiene un montón de cartas, los dibujos no son reconocibles y habría que entrar a ver el texto de cada carta a ver qué cartas son porque lógicamente en la historia de Magic pues hay cartas mejores, cartas peores, cartas más queridas, menos queridas, a lo mejor unos son trasgos, otros son hadas, otros son artefactos legendarios, yo qué sé, ¿no? Luego al sí, tenemos también, bueno, los precios ya los vais viendo no voy a explicar todo de aquí en adelante porque al final no terminamos nunca. Sacaron efectivamente en abril cartas escritas al revés, de izquierda a derecha, como podéis ver el símbolo del maná de las cartas está aquí arriba a la izquierda y el texto de la carta está a la derecha como cartas para zurdos, digamos, ese fue el joke, la broma, el chiste, el kidding que hicieron con el mes de abril foil, no foil, como podéis ver aquí, simplemente con las cartas al revés, todo el diseño al revés, artist series, bueno, esto es otra vez un dibujante especial, en este caso Wayne Reynolds, la versión foil, la versión no foil de estas cartas que bueno, así a simple vista es difícil identificarlas, como digo, si entras en cada pack de cuatro o cinco cartas o seis o ocho cartas a leer cada una de ellas, este vídeo duraría dos horas, entonces voy a intentar unir tan lento, más artistas, no conozco los artistas lógicamente, Siddharth, Chaturvedi, pues bueno, cambiate el nombre porque es un poco complicado de decir, que como podemos ver aquí hay cuatro tierras, son dibujos alternativos de tierras conocidas, en este pack, otra vez Magali Vilenev, no sé por qué a Magali Vilenev si me suena el nombre, si me suena haber oído hablar de ese nombre, bueno, el caso es que otras cuatro cartas, no sé si esto es un elfo de Janowar, puede ser, se ve que he puesto un mana verde, que da mana verde, que es un 1-1, podría ser, estas tierras son muy bonitas, de Matt Jukes, ¿vale? pues aquí las podéis ver, otros dos, o sea, como podéis ver, no hubo pack en enero, no hubo pack en marzo, pero bueno, en febrero se explayaron y en abril también, ¿qué tenemos por aquí? y el showcase de Streets of Niko apenas ya adelantaron tres cartas de calles de Novak apenas en este pack de solo tres cartas con Gilded Foil, yo no sé ni qué es el Gilded Foil, Foil es que brillan y Gilded Foil pues que brillan distinto, 55 eurazos por tres cartas, no sé ni qué tres cartas son, pero creo que son tricolores, esto podría ser, esta de aquí arriba podría ser una rafine, ¿no? Por cierto, hace ya muchísimos años, ya hablo de hace 10 o 15 años, que a veces llegabas a una mesa de Magic te ponías a jugar y el rival te jugaba una carta y decías, ¿qué es eso? No, es la versión promo de los Japanese Tournament Series, no sé qué, y decías, bueno, vale, vale, a ver qué realidad, está en japonés, no lo entiendo, te tienes que creer que era una, no sé qué carta que está escrita en japonés, bueno, pues bueno, dale, o sea, es decir, ya hace 10 o 15 años cuando sacaban muy poquitos productos sí que había algunas versiones promocionales, algunas cositas y a veces te encontrabas cartas que decías, y esta carta cuál es, si no lo conozco, el nombre encima está en ruso, en japonés, o está en inglés y no sé qué hace esta carta, o cartas sin texto, incluso las textless, que también les gusta mucho, y ya hace 10 o 15 años no quiero pensar hoy en día llegar a una mesa de juego de Magic con las cientos de versiones que tiene cada carta, y bueno, muchas sí, estarán en inglés o en español y las puedes leer y tal, pero es que en otras ocasiones están en japonés, en ruso, o no tienen texto, o mil cosas, ¿no? Bueno, pues hoy en día te juegan esto y, o sea, es decir, miles de cartas, bueno, sí, a verla, si es una isla o una montaña, sí, pero es que tantísimas cartas que con mínimo el rival te la juega y tienes que parar, espera, ¿qué me estás jugando? ¿qué carta es esa? Bueno, pues algunas cartas foil, este ya es el pack no foil, ¿vale? El pack foil y el pack del pack, ¿no? Por 400 euritos y esto fue lo que fue el mes de abril. Seguimos non-stop porque hubo secretaries en abril y también en mayo, parece ser que para celebrar el orgullo, ¿no? Pride Across the Multiverse, Pride 2022, sacaron un par de productos, como podéis ver, tenemos la versión de la derecha que es la no foil, la versión de la izquierda que es foil, creo que causaron bastante polémica, pero ya sabéis, la gente que le gusta discutir por todo y pelearse por todo y eso es lo de menos ahora mismo, bueno, pues son 8 cartas, 55 no es la versión foil, 45 la versión no foil. Tercer mes consecutivo, llegamos a junio del 2022 y tenemos todavía un montonazo más de cartas, en este caso, otra vez, series de artistas, estos de aquí parecen, al menos arriba tenemos un Planeswalker y otras cartas del artista Volkan Vaga, luego tenemos la versión foil, la versión normal, como estábamos comentando antes, de Tokio Lands, tierras con dibujos de Tokio, creo que estas están en Magic Arena porque esta isla, con el barquito me suena, haberla visto en Magic Arena, la versión foil, la versión no foil, Rule the Room, ni idea de qué es esto, como digo, podríamos entrar en cada uno de los bundles, en cada uno de los productos y ver qué cartas son exactamente, pero se me haría un vídeo eternísimo y tampoco es el objetivo de esto, sino que quería hacer un repaso simplemente a los Secretlers solo del 2022, luego de Chris Run, evidentemente, vuelvo a repetir, tú no estás obligado a comprar esto, de hecho este producto es el que menos obligado estás a comprar porque son simplemente versiones alternativas de cartas que ya han sido impresas en otras ocasiones, entonces no hay mucho problema, el problema es cuando es un producto, digamos, que sí que necesitas para poder seguir la onda del juego, que es un poco lo que decimos que ocurre muchas veces seguir la onda del juego, seguir pudiendo jugar tu formato favorito, porque si compras productos de alquimia y al día siguiente te sacan otros 50 productos de alquimia y al día siguiente otros 50 productos de alquimia y te dicen no, es que no tienes por qué comprarlos, ya, pero es que ya me he gastado 400 euros en lo anterior y ahora ya no puedo seguir manteniendo este ritmo, entonces sí que te afecta, todos los productos de Magic son para ti porque tú eres jugador de Magic y eres jugador de este universo, entonces, que un producto no lo puedas comprar porque es demasiado caro hace que te quedes fuera de la onda, fuera del mercado, fuera del grupo, fuera del rollo, con estos productos quizás, como digo, es el caso más pequeño, aunque siempre, pues si tu rival juega estas cartas tan moronas y tú no, te crea una especie de ansiedad, una especie de necesidad de tener que comprarlos, también, pero bueno, como digo, Secretler quizás sea dentro de los productos caros de Magic, carísimos, quizás el más justo, el más correcto, el más legal y el mejor presentado a nivel comercial o marketing, el más, digamos, sí, el menos inmoral de todo ese tipo de productos absurdos, que van a empezar a sacar después del 30 aniversario, por ejemplo, sigo, sigo, no quería hablar mal en ningún sentido de todos estos productos porque ya digo, me parecen estupendos, me parecen bien, me parece correcto y es como debería ser, como veis, todos los productos están agotados porque ya se acabó todo esto, tenemos de Libia Prima, ni idea, la versión normal, la versión foil, Kellogg's Loops, ¿qué es esto? No sé qué es esto de Kellogg's Loops, no sé, no sé qué es, Special Guest, supongo que es un dibujante que no es de Magic sino que es un dibujante de fuera, que han invitado para hacer algunos dibujos de algunas cartas, no sé qué cartas son y no lo vamos a saber nunca, parece que los dibujos son también de corte japonés, podría ser, bueno, tenemos el pack de no foil total, el pack de las foil y el pack conjunto, están bajando de precio cada mes, ¿qué está pasando aquí? Poner las pilas. Bueno, cuarto mes consecutivo de Vandels, de Secret Lair y este es el mes del Fortnite, el Fortnite que por cierto estuve viendo el otro día un vídeo en YouTube acerca de Fortnite y el juego va en caída libre parece ser, me sorprende bastante porque tuvo una popularidad gigante, pero no suele pasar, que juegos con gran popularidad pues acaban cayendo, pero bueno, Fortnite, el cual yo he jugado un par de veces y se me da fatal, o sea que no puedo decir nada y tuvimos un crossover con Fortnite que yo entiendo por lo que se ha dicho que pagaron a Fortnite por sacar unas cartas de Fortnite, cuando yo creo que debería ser el revés, que Fortnite pagase a Magic por meter publicidad de Fortnite dentro de Magic, pero bueno, que hagan lo que ellos querieran, entonces teníamos el pack de tierras, cinco tierras bastante bien, bastante bonitas, no es tan mal, foil y no foil y luego un pack pues de otras cartas, o sea foil y no foil. ¿No sacaron el bundle conjunto este mes? porque ya veis que todos los meses sí que sacaron bundles conjuntos, el bundle completo foil, el bundle completo no foil, esos típicos de 100, 200, 300, 400 euros, pero no, en este caso no los sacaron conjuntos, era porque era demasiado poco, ¿no? O sea, dijeron, te los compras por separado y ya está, para un bundle de dos productos nada más, oye, qué flojitos vienen en julio, solamente dos productitos de Secret Lair, bueno, como el del Pride, ¿no? de mayo, que también solamente fue un producto realmente, versión foil y versión no foil, y en este caso son dos, versión foil y no versión, y versión no foil, y por tanto cuatro nada más. Que no pare la rueda. Seguimos otro mes más consecutivo, mes de agosto, Magic 30. Genial, es maravilloso, ¿sabéis por qué? Porque esto fue lanzado en agosto de 2022 para celebrar el 30 aniversario de Magic y resulta, resulta que es que Magic fue lanzado en agosto, efectivamente, en agosto, pero de 1993. Aquí alguien no sabe contar, ¿vale? O sea, se cumplen 29 años de Magic en agosto de 2022 y nos lanzan el Magic 30 justo un año anticipado, ¿no? O sea, es como si yo celebra ahora los 40.000 suscriptores en el canal, cuando lo que toca celebrar en el día de hoy son los 30.000 suscriptores del canal, ¿no? Bueno, Festival Inevox, no sé qué tiene esto, de hecho, lo vamos a mirar, ¿no? No sé qué tiene esto, pero vale 300 eurazos. ¿Qué tiene este producto? Este sí lo vamos a mirar, ¿vale? Porque no sé qué es. Aquí está explicado. Un virtual ticket para, o sea, un ticket virtual para la celebración del 30 aniversario que se celebró en Las Vegas hace poquito, ¿no? Un Mystery Booster que trae cartas aleatorias, creo, de un pack, o sea, de un pool de como 1.500 cartas, creo que es lo que contiene el Mystery Booster, una al azar de cartas de toda la historia de Magic, creo. Lil Giri Save the Day Traditional Foil Edition, ¿qué será eso? Pues alguna de estas cartas, supongo. Un, bueno, un Sol Ring Foil, que el Sol Ring lo han reeditado en cada mazo de Commander, o sea, el Sol Ring, han sacado 400 Sol Ring, o sea, ya no vale nada un Sol Ring, es lo que quiero decir. Un Arcane Signet que tampoco creo que valga nada, pero bueno, o sea, aquí no importa el valor de la carta original, aquí lo que importa es el Foil, el tratamiento Foil, el diseño, etcétera, etcétera, lo que sea. Aquí, por cierto, nos dibujan una caja completa de Mystery Boosters, pero no te dan una caja completa, te dan un sobre. O sea, ¿por qué dibujáis una caja cuando lo quedáis un sobre? ¿Por qué no ponéis aquí un sobre? Eso me parece mal, pero bueno, está bien. Un Commander de Kamigawa, el Buckle Up, creo que el Buckle Up me lo mandaron a mí, ahora ya no me mandan nada, como ya no hablo bien de ellos, pues, bueno, no lo miento, siempre he hablado bien de ellos, pero como han descubierto que por muchos productos que me mandan no me pueden comprar y sigo dando mi opinión sincera y sigo dando la verdadera información y la información real de lo que ocurre con Maggi y esas cosas, pues ya nada, ya no me mandan nada. Se han dado cuenta de qué sirve gastarse dinero e intentar comprar a alguien que no se deja comprar, entonces ya no me mandan productos. Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Me pierdo esos productos tan maravillosos que me mandaban como por ejemplo los Commanders que los tengo por ahí cerrados sin abrir o que se los regalaba pues a amigos o lo que sea porque yo no los quería para nada, ¿no? Bueno, otro Commander deck de estos Upgrades Unleashed, ¿qué es esto? Guardianes de Nueva Venalia, Playmat, un tapete para que las cartas no se estropeen al jugar con ellas del 30 aniversario celebrándole el día el 29, el 29 aniversario celebran el 30 ¿qué es esto? Stained Glass Deck Box no sé qué es, una caja, ah, vale, es una caja, una cajita para meter las cartas y un pack de 100 fundas, un pack de 100 fundas o protectoras o micas o como lo queráis llamar, o sea, la cajita venía con 100 fundas y me imagino que venían además estas 5 cartas que podemos ver aquí porque sinceramente supongo que se refiere a esto, no sé, no sé a qué se refiere, Lil Giri, no sé a qué se refiere, se refierará con esto, Lil Giri Save the Day Traditional Foil Edition se refierará a estas 5 cartas en versión foil y luego estas 2 aparte, vale, sí, supongo que es eso, ¿no? Pues esto valía, o sea, 5 cartas, una cajita con unas fundas, otras 2 foils extras, ¿no? El Sol Ring y la otra y un par de cajitas de mazos de Commander y un sobre de Mystery Booster, ah, no, el Mystery Booster, bueno, sí, lo que sea el Mystery Booster, si he dicho que era entre 1500 cartas, creo que es eso más o menos aproximadamente, por 300 euros, un poquillo caro, un poquillo caro porque estos productos suelen valer cuánto valen los Commander Dex, 50, son 100, bueno, no está mal, ¿no? Y estas 8 cartas que otras veces hemos visto que estaban vendiendo por 55 aproximadamente, 60, 160, una caja de unas fundas, 10 euros, 20 euros, 180, y en este caso lo venden por 300, este se les fue un poco de las manos en cuanto al precio, pero como digo, que pongan el precio que quieran porque al fin y al cabo son productos exclusivos. Vamos a por el siguiente mes que este ya lo hemos visto con demasiado detenimiento. Vale, pues no hay siguiente mes porque es que resulta que en agosto hicieron como dos super drops de estos, hicieron el del 30 aniversario que hemos visto antes y además los normales, ya veis, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos dibujos de Dan Frazier, por cierto, son los talismanes originales de Mirrodin, ¿vale? Versión foil y no foil, otra vez Dan Frazier, Dan Frazier again, otra vez, se llama igual y son los otros talismanes, los talismanes de colores amigos abajo, los talismanes de colores enemigos en la parte de arriba, foil y no foil, Imaginary Friends Foil Edition, o sea, hay medios imaginarios, no sé por qué lo llaman amigos imaginarios en el mes de agosto, será algún, no sé por qué, con dibujos un poco raros, vete a saber la explicación que hay detrás de todo esto, Víctor Adam Minguez Foil y no foil, otro artista que vuelva a redibujar cartas antiguas o lo que sea, Nilsham Foil Edition, yo no sé realmente si, es que son muchísimos productos, o sea, no sé qué interés tiene la gente en comprar esto, ni siquiera un coleccionista o un especulador, ¿verdad? porque al final muchas de estas cartas no son buenas, son cartas simplemente pues con un dibujante querido o bueno, pues con una temática concreta y entonces pues te meten cartas de esa temática, aunque no sean buenas, pero que sí que son un recuerdo para la historia de Magic, ¿no? bueno, esta es por ejemplo de Yaya Ballard, que es uno de los Peres Plains Walkers de la historia de Magic, o sea, no han sacado nunca una Yaya que sea buena, o Haya, si queréis, si preferís Haya, porque Yaya en español suena muy raro, es que no saqué ni una Haya nunca buena y me sacas un bundle de Haya, pues sacando de Teferi o de Urza o de gente así potente, ¿no? pero no me lo saques de Haya, bueno, y luego ya los packs conjuntos, ¿no? bueno, es que tenemos aquí uno de lanzamiento, claro, lógicamente, que ocurría al mes siguiente de Dominaria unida, Textured Foil, pues Textured Foil es un foil brillante, texturizado, no sé qué significará exactamente, hasta que no lo tienes en mano, lo tocas, lo ves, no sabes exactamente, en una foto no se percibe exactamente cómo es, con cinco cartas que me imagino que son muy multicolores, ¿verdad? no sé qué cartas multicolores pueden ser estas de Dominaria, serán de Commander o algo así de Dominaria, porque no me suena que sean de Dominaria, ¿no? y luego ya los bundles con todos los conjuntos, ¿no? el No Foil, el Foil y el completo, ¿no? 534 euritos de nada, ¿vale? en septiembre echaron el freno un poquito afortunadamente y no sacaron nada, pero eso fue en septiembre porque en noviembre sacaron el kit del 30 aniversario que será el año que viene el 30 aniversario, en agosto del 2023, quiero recalcar ese detalle, con un pequeño bundle de 165 euritos, pero creo que sí contenía un montón de cartas, no eran solamente las que se ven aquí en la foto, algunas de estas cartas son de estándar recientes, no creo que sean, no me creo que sean siete cartas por 165 euros, te habrá más cartas, ¿no? son siete, no, en serio, pone 30 cartas, es que me sonaba que eran más, ah, vale, vale, son 30 cartas, bien, es que me parecía, es que cuando, es que no sé por qué este producto lo anunciaron mal en su momento y lo han vuelto a anunciar aquí, no mal, sino como, ojo, anúnciamelo mejor, o sea, que me enteré bien de lo que hay aquí, porque tú ves aquí siete cartas y dices, ¿165 euros por siete cartas? No, no, era un pack de celebración del 30 aniversario que incluyó 30 cartas que sí, y bueno, vienes aquí a la web y vas clicando, es una de cada año, una carta representativa de cada año, lo cual es bastante bonito, sinceramente, mira, el Death Race Shaman 2012, una de las mejores cartas de la historia de Magic, que acabó siendo prohibida en múltiples formatos, 2015, 2016, vale, muy bonita esta presentación, me gusta mucho, qué pena que no le hayan hecho más énfasis en la presentación porque está muy chula, así que con esto celebramos durante el mes de noviembre el 30 aniversario que ocurre dentro de un año exactamente. También en noviembre tuvimos Extra Life y Extra Life, bueno, es simplemente algo para ayudar, suelen ser Extra Life, bueno, Extra Life creo que es una especie de organización sin ánimo de lucro que trata de ayudar a gente pues de todo tipo, no sé exactamente si es solamente niños con algún tipo de discapacidad o alguna cosa del estilo, bueno, sí, aquí lo pone, Children's Miracle Network Hospitals, vale, pues eso, ayuda para niños que están en hospitales por enfermedades, por discapacidades o lo que sea, entonces digamos que esto, bueno, es de una de esas cosas bonitas, se supone que toda la recaudación o todos los beneficios que se obtengan pues se donan a esta fundación Extra Life y es una de las cosas bonitas y creo, fijaos un poquito porque esto sí que lo he leído, los dibujos, los dibujos pues los han hecho a algunos niños de estos que estamos comentando por aquí veis que están como dibujados a mano con unas ceras, de hecho aquí veis las ceras aquí dibujadas, no sé si llamáis ceras en vuestro país a esto pero aquí en España por ejemplo se llaman ceras y me diréis, no, pues en Cuenca lo llamamos pistolitas, vale, pues enhorabuena, bueno, pues eso, este dibujo, este dibujo es un dibujo hecho por un dibujante profesional entiendo y estos otros dibujos son las versiones que hicieron los niños que están en estos dos bundles 45 y 55, pues este comprando, sí, ya no está en venta, pero si estamos todavía en noviembre, ya no está en venta, qué pena, bueno, pues ya no lo podéis comprar, ya no podéis ayudar a los niños, qué pena, vale, y me han hecho el lío porque resulta que octubre aparecía después de noviembre, no sé por qué, miradlo, lo vais a ver, veis aquí está, past sales, ventas pasadas, octubre, noviembre, noviembre, agosto, no estaba ordenado, por eso me he equivocado, volvemos a ello, bien, entonces en octubre que tenemos por aquí, tenemos Post Malone Vandal 100, vamos a empezar desde abajo del todo porque si no nos enteramos, he empezado desde abajo siempre porque van de menos a más, digamos, Totally Spaced Out Galaxy Foil Edition, bueno, pues estas cartas con un fondo así como de espacio, galáctico, lo que sea, pero de dibujos normales de Magic en primer plano, digamos, ¿no? Era foil únicamente, ¿no? Parece que no han sacado versión no foil, The World Express, estas son mascotas, ¿vale? Versión foil y no foil, muchos de estos productos dirás, pero es que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Verdad? Sí, por eso digo que muchos productos no sé qué sentido tendría comprarlos, ni siquiera a nivel coleccionista, ni siquiera a nivel especulador, The Space Beyond the Stars, más temática de estrellas y de galaxia como antes, como hemos visto antes, de Yoyi Shinkawa, ¿vale? Pues otro dibujante que será famoso a nivel manga o lo que sea, ¿no? Que tenía estos dibujos de aquí que parece que son distintos a estos de aquí, no, son los mismos, hay cuatro versiones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay cuatro versiones? English, ah, vale, vale, versión en inglés foil, no foil, versión en japonés foil y no foil, vale, de acuerdo, es lo que os digo, te sientas en una mesa de juego y el jugador te tira esta carta que no has visto en tu vida, porque es que hay tantísimas versiones de tantas cartas, porque esto de los Secret Lairs es solamente la punta de iceberg, cada colección que sacan, ya lo sabéis, sacan 200 tipos de cartas, diseños, dibujos, marcos de cartas distintos, borderless, o sea, con bordes, sin bordes, sin texto, con texto japonés, no japonés, vale, entonces al final te sientas en una mesa de juego, te juegan estas cartas y ya no salió ni lo ves, tienes que creerte lo que te dice el rival, bueno, tenemos aquí a Junji Ito, versión en inglés, versión japonés, otras packs de dibujos, o sea, de cartas, It Looks Good Kill, parece que podría matar, pone aquí, bueno, pues foil y no foil, no sé qué será, no voy a entrar en ello, como digo, porque nos volvemos loquísimos, han sacado ahora precisamente, sí, efectivamente, Blood Bowl, Blood Bowl es del mundillo de Warhammer, es como una especie de, no sé por qué, pero ha funcionado siempre mucho, Blood Bowl, y no sé qué sentido tiene, porque Warhammer es fantasía medieval, peleando en grandes batallas, espectaculares, elfos, altos elfos, elfos oscuros, lo que sea, y no sé por qué hace muchísimos años, sacaron Blood Bowl, de hecho fue en la época en la que yo jugaba un poquito de Warhammer, y sacaron Blood Bowl, y yo decía, pero qué sentido tiene fútbol americano, con orcos, con no muertos, con no sé qué tal, o sea, yo decía, no le había mucho sentido, pero en cambio es un producto que después de tantos años, sigue teniendo muchísimo éxito, y muchísima buena acogida por parte de los jugadores de Warhammer, y este tipo de cosas, bueno, pues es un fútbol americano de Warhammer, pues si no lo sabías, el Blood Bowl, y sacaron también producto de Warhammer, porque este mes de octubre tuvimos en la colección de Dominaria, venían productos de Warhammer, otro crossover, y salían productos de Warhammer, no miento, fue Transformers, este es otro crossover distinto, el de Warhammer, vale, de hecho aquí tenemos el Secret of the Warhammer, Age of Sigmar, versión foil y no foil, Warhammer Orcos foil edition y versión no foil, montones de productos, ¿no? Post Malone, que es un cantante, un señor muy raro, porque yo no sé, yo no lo he visto en mi vida, el nombre de Post Malone, hasta que se cruzó con la vida de Magic, vale, y es cuando conocí lo de Post Malone, y bueno, pues cartas, no sé exactamente, creo que están, ah, mira, están firmadas por él, no están firmadas de verdad, vale, esto es una fotocopia, esto lo han imprimido en las cartas y ya está, vale, bueno, pues un Secret of the Warhammer, de Post Malone, tierras foil, versión foil y no foil, como siempre, como en todos los casos, y al parecer, como digo, es un cantante, que yo no sabía ni quién ha jamás sabido hablar de él en mi vida, he visto una foto de él, y es un señor rarísimo, rarísimo, que va con la cara pintada y con cosas pintadas, rarísimas, o sea, una cosa muy rara, y no sé ni qué canto, ni lo quiero saber, porque me da mucha miedo ese señor, bueno, y tenemos aquí backstage, bueno, pase de backstage, el backstage es, pues si alguien no lo sabe, es, digamos, la parte de atrás del concierto, del espectáculo, o de lo que sea, el backstage es donde los artistas se visten, se cambian de ropa, se preparan para salir al escenario, y todo eso es el backstage, bueno, o donde están todos los trabajadores del espectáculo, los que controlan a lo mejor de luz, de sonido, pueden también estar ahí detrás, cosas de ese estilo, bueno, pues estas cartas de postmarone, que no voy a entrar a verlas, porque seguramente sean reediciones de cartas antiguas, venga, vamos a ver, vamos, vemos una, venga, vemos una, a ver qué es esto, Crick, Bolas Citadel, Le Char Siegel, y Jet, el medallón negro, ¿no? Bueno, son cartas buenas, o al menos el medallón negro es bastante buena, tiene una historia, la Bolas Citadel tampoco está mal, el Crick, este no sé qué, será alguna carta de comando o algo, y el Char Siegel, tampoco digo ahora mismo qué será, es que ya se sacan tantísimos productos de Magic, que ya pierdes el hilo, ¿no? Y además que ya sabéis que yo me sé, no controla el tema de los nombres de Magic, así que peor. Vale, aquí tenemos el, me imagino, Big Non-Foil Bundle, me imagino que son todas las No-Foil en este bundle, todas las Foil que hemos visto en este bundle, el bundle de Warhammer exclusivo, y el Warhammer de postmarone exclusivo, Pues parece que es eso para este mes de octubre, que salió al revés. Y bueno, esto es, Secular, durante el 2022, diréis, oye, pero falta un mes, efectivamente, todavía falta un mes de diciembre, creo que han sacado ya, si no recuerdo mal, llevan 48 productos, 48 Secret Lairs lanzados a lo largo del año, y yo este vídeo lo he empezado sin tener ni idea de lo que estaba hablando, pues como todos los vídeos que hago, sin tener ni idea. Y desde la humildad, ¿vale? De no tener ni idea, y dar mi primera impresión, mi primera opinión sobre el producto en sí. A ver, no es mi primera opinión, no es mi primera impresión de Secret Lair, porque existe hace tres años, y ya hemos visto muchos productos de Secret Lair, pero sí que es mi primera impresión repasando los productos que sacan de Secret Lair, porque nunca les he hecho mucho caso. Alguna vez, pues veo alguna foto por Twitter, o por Reddit, o por un Discord, de que la gente dice, pues mira, este Secret Lair no sé qué, digo, ah, pues mira, muy bonito, y ya está. Pero visto todo en conjunto, dices, ¿era necesario sacar todo esto? ¿Vendéis todo esto? ¿Sabéis que hacen un poco una trampa? Dicen, están disponibles durante un tiempo muy limitado. El tiempo limitado creo que es muy pequeño, creo que a veces es un par de días nada más, o algo así, ¿no? Entonces, esto le aporta una exclusividad bastante interesante al producto de Secret Lair como coleccionista o como especulador, ¿no? Que al fin y al cabo, pues es lo que también mueve mucho Magic. Pero dicen que es una tirada ilimitada, ¿vale? O sea, es decir, ¿dónde está puesto ilimitado? Vale, no lo dicen, no dicen la palabra ilimitado, pero dicen que no os preocupéis porque se nos vayan a acabar las copias, porque vamos a imprimir todas las que nos compréis. Print to order, ¿vale? Así que aquí lo podríamos ver. Si nos pedís que hagamos 10, haremos 10 y os las mandaremos a vuestras casas. Por eso el producto es tan caro. Si nos compréis 10.000 o 100.000, las imprimiremos y os las ven. O un millón, las imprimiremos y las mandaremos a vuestras casas. Entonces, ¿qué significa esto? Que no tenemos datos reales de cuántos productos estos han vendido. No sabemos si se venden 5.000, 100.000, 50, o 10, o ninguno, porque no me sorprendería que algún día se filtrase o se revelase que alguno de estos productos no han vendido ni una sola copia. O muy poquitas, muy poquitas, no me sorprendería nada. Y claro, a lo mejor dices, 55 euros el pack, que es carísimo y tal, pues a lo mejor les ha costado fabricarlo. Claro, yo cuando he dicho que una carta puede valer unos pocos céntimos, fabricarla, es cuando hablamos de una producción en serie, masiva, ¿no? Pero cuando tienes que producirla de forma exclusiva, pues el precio se puede disparar y a lo mejor les cuesta fabricar cada una de las cartas 50 céntimos, un euro o dos euros o algo por el estilo. No me sorprendería que una tirada de 100, si se venden 100 productos de estos, incluso puedan llegar a perder dinero, porque pensar que hay que añadir muchos otros costes de manipulación, embalaje, diseño además, detrás hay gente que ha trabajado en el diseño, la creación de la propia carta en sí, el marketing, etcétera, etcétera, todo eso también vale dinero. Como digo, yo no sé, estos productos han sacado este año 2022 una cantidad absurda, ingente, más que nunca, que pasará en 2023, seguirán con este nivel de producción. Yo entiendo, a nivel empresarial, dentro de lo que... A ver, una cosa, el mundo empresarial, el mundo de la economía o el mundo del dinero en general, hay que estudiar mucho, hay mucho conocimiento detrás, hay mucha ciencia detrás, muchas matemáticas, aunque mucha gente no lo sepa, muchísimas matemáticas y cuanto más alto nivel de matemáticas tengas, pues más vas a poder avanzar y profundizar en este mundillo. De hecho, los puestos financieros o los puestos así importantes de análisis financiero no los tienen ni siquiera economistas, suelen ser físicos, matemáticos. El premio Nobel de Economía suelen ser matemáticos, o sea, es decir, detrás de todo esto hay gente que sabe lo que está haciendo, hay gente muy lista y todo esto, y sabrán lo que están haciendo. ¿Vale? Entonces, a lo que iba con este tema. No sé exactamente qué es lo que va a pasar, pero me imagino que si siguen lanzando productos es porque están ganando dinero con ello. No tendría mucho sentido seguir lanzando productos y productos y productos y versiones y versiones y versiones de todas y cada una de las cosas que hay en Magic, de cada edición, de colección, que antes eran tres al año, ahora ya son cuatro, sacan cada dos meses una, hemos tenido Dominaria, La Guerra de los Hermanos, en dos meses otra vez tenemos Pyrexia, en otros dos meses otra más, además de todos los productos suplementarios que sacan, además de todos los productos de Commander, además de todos los productos de Modern Horizons, de no sé qué, de otros formatos, además de que en Magic Arena adicionalmente sacan alquimias, históricos, remaster, no sé qué, y podría seguir y aún así nos quedaríamos cortos, si los siguen produciendo será porque los siguen vendiendo y siguen ganando dinero, los datos recientes parece que indican que no, parece que indican todo lo contrario porque no son solamente los informes recientes de Bank of America, informes financieros de la caída de las acciones de Hasbro, de la caída del valor a largo plazo de la marca de Magic, en particular, hablaban de Magic, Bank of America no hablaba de Hasbro en general, sino de Magic en particular, sino que ya el tema de la caída de las acciones de Hasbro viene de meses, hace ya un mes o un mes y medio lanzaron un informe a los accionistas para decirles cómo andaba la empresa y habían caído los beneficios enormemente con respecto al año pasado y claro, dices, bueno, ganaron 200 millones el año pasado y este año han ganado 100 millones, pobrecitos, hoy pobrecitos solo han ganado 100 millones, sí, sí, pero lo importante no es los 100 millones o los 200 millones, lo importante es la tendencia, si tu tendencia es perder 100 millones de beneficios cada año en dos años estás en pérdidas de 100 millones, y perder 100 millones de euros o de dólares al año es mucho dinero, como todo apunta un poco negativo y eso da la sensación de que la estrategia que están siguiendo no es la buena, ¿entendéis? Y no me vengáis con historias de que si hay una crisis o no hay ninguna crisis porque hay otras empresas que están ganando dinero, o sea, es decir, hay empresas que ganan dinero porque toman buenas decisiones y hay empresas que pierden dinero porque toman malas decisiones, ¿vale? No, ni crisis ni no crisis, la crisis ni siquiera ha empezado, la crisis vendrá, la crisis actualmente no hay crisis, sí, bueno, lógicamente todo va mal o todo va regular, hay una guerra por ahí en Europa del Este, hay problemas en general de abastecimiento, de distribución, de materias primas, de costes, vale, sí, hay una crisis a nivel mundial pero yo veo otras marcas, otros productos, otras empresas que están teniendo cada vez más beneficios, ¿sabes? O sea, no es algo generalizado todavía, es una crisis a medias, ha habido una pandemia mundial, pero también una de las cosas que podríamos criticar a Magic es que hace dos años en medio de la pandemia mundial cuando era imposible que estuviesen vendiendo productos o que estuviesen ganando dinero salieron diciendo hemos ganado más dinero que nunca mil millones de dólares, somos la empresa milmillonaria, no sé qué tal, hemos vendido más que nunca yo decía no puede ser, no puede ser, eso está inflado, está, hay un velo ahí que nos está tapando la visión que no nos deja ver el pastel conjunto. Dos años más tarde, después de la pandemia cuando se supone que deberían vender más, es cuando el pastel ya es insostenible, digamos, ya vemos qué es lo que está pasando y empiezan a verse cositas, empieza a verse el plumero y muchos agentes financieros empiezan a hacerse eco de estas noticias, yo me di cuenta en ese momento hace dos años y sí, es por decir que tenía yo razón, efectivamente, pero ¿por qué? Lo que decía antes lo de que hay muchos matemáticos detrás de la economía, del marketing y todo eso, pero que os iba a decir que al final antes lo dejé a medias es que a nivel economía, a nivel finanzas, a nivel marketing, a nivel todo este tipo de cosas, simplemente usad la lógica y sed objetivos, salid de vuestro cuerpo e id a un punto objetivo, sed otras personas, sed alguien que no tiene nada que ver con este mundillo, ¿vale? en lugar de pensar desde dentro del mundillo de Magic, pensad desde fuera, de alguien que no ha oído hablar de Magic jamás en su vida y le presentas todo esto, intentas analizarlo de forma objetiva y fría, yo soy una persona con pocas virtudes, no soy muy bueno jugando a Magic, no soy muy bueno creando contenido, no soy muy bueno haciendo muchas cosas, pero la verdad es que sí que soy constante, soy regular e intento hacer las cosas lo mejor que puedo y le meto ilusión y ganas y cariño a todo lo que hago, ¿no? Magic es un juego que amamos y que yo amo y que todo el mundo ama realmente si es que el juego es el mejor juego de la historia, es el mejor juego que existe, es cierto, la empresa que lo está llevando lo está haciendo fatal, ya sea Wizard, sea Hasbro, sea lo que sea, me da igual, entonces lo que digo, usad a lo que iba, la lógica, simplemente la lógica, sed objetivo, salid de vuestro cuerpo, id a un cuerpo de otra persona que no tenga nada que ver con esto, intentad pensar desde su punto de vista o desde un punto de vista externo, intentad ser lo más objetivos posibles porque sacaréis mejores conclusiones, usad la lógica, si una empresa te dice que en medio de una pandemia su juego de cartas que se juega con gente en sitios físicos con gente ha vendido más que nunca, es posible que lo que están diciendo no sea cierto o que esté maquillado de alguna manera para intentar vender una imagen que no es la auténtica porque todo el mundo miente y si no, abrid Instagram, por ejemplo, o Facebook, o TikTok, o lo que sea, todo el mundo miente o habéis visto los vídeos de Instagram o de YouTube o de lo que sea, de gente que está haciéndose con el móvil la foto se hace la foto hace así, a ver que se ve en la pantalla de móvil se hace la foto y luego hace así de esos hay miles, miles de vídeos de gente cazada haciéndose la foto para Instagram, para Facebook o para lo que sea sonriendo y luego así a acariciar a su gato o sea que como digo, sed objetivos, no intentéis engañar ni vender a nadie la moto porque en el fondo solamente estáis intentando engañar a los demás pero a vosotros mismos luego se os queda la cara esa tristona así que no lo hagáis así que bueno, me he enrollado madre mía cómo voy por las ramas pero no me importa no me importa porque sé que os gustan estos vídeos sé que os gusta que sean un poquito largos por cierto, como os comentaba antes el canal está en este momento justo mientras estáis viendo este vídeo alcanzando los 30.000 suscriptores muchas gracias mañana haré un vídeo especial conmemorativo pero es que como cuando estoy grabando este vídeo aún no aún no aparecen esos 30.000 subs en este registro de YouTube pone 29.965 pues porque tarda en actualizarse o porque lo estoy grabando unas horas antes sé que cuando veáis este vídeo ya habremos alcanzado los 30.000 así que enhorabuena al grupo 30.000 que le da el botón de suscribirse tras 4 años pero como digo ya habrá mañana vídeo especial sobre el tema de los 30.000 subs porque creo que es un hito creo que es un éxito creo que hemos creado una comunidad increíblemente guay no sabéis la cantidad de días que me para gente por la calle para darme las gracias os agradezco que me paréis siempre que me veáis paradme y dadme las gracias porque a mí también me llena un poquito el corazoncito de felicidad es decir no solamente he conseguido algo que muy poca gente ha podido conseguir que es dedicarse a crear contenido en YouTube además dentro del mundo de Magic dentro del mundo de Magic en España que viva de Magic como creador de contenido nadie lo puede decir creo y creo que he conseguido algo muy especial no voy a decir lo típico ha sido gracias a vosotros no, no ha sido gracias a mí es verdad ha sido gracias a mí pero os tengo que dar las gracias a vosotros por haberme respondido de esa manera y haberme apoyado desde el primer día como digo mañana veremos un poquito más en profundidad eso de los 30.000 subs os contaré un poquito más de la historia del canal y tengo aquí una cosita y no sé qué es una cosita negra pero os juro os juro que no sé qué es qué es eso que sobresale ahí será el micro será el micro se llama color en pantalla a ver no, no es el micro es eso ahora ya sé lo que es ya sé lo que es no os preocupéis no es que tenga aquí un zombie extraño o algo parecido no era el micro pero bueno era algo parecido al micro no es que se haya colado el micro en pantalla además el micro está en el otro lado como estáis viendo bueno pues nada estoy muy contento obviamente con el tema con el canal está creciendo más que nunca es increíble como es que el canal está creciendo más que nunca es alucinante nada más espero que el video os haya gustado y nos vemos en el siguiente video gracias a todos hasta luego chau